Para que quede claro, España tiene en estos momentos, en el Banco Central Europeo, tiene en estos momentos un capital equivalente al 8,2%. Pero el préstamo que se haría a Grecia no lo harían todos los miembros de la Unión Europea, sino aquellos que están en la Eurozona, los 15 países que están en la Eurozona, que son miembros de la zona euro. Por eso, la cantidad que a España le correspondería sube hasta un 12,25% del conjunto de los 30.000 millones. Eso es aproximadamente la cifra que les he dicho, más exactamente 3.675 millones de euros, que es lo que está previsto que podría España dar en préstamo bilateral a Grecia. ¡Gracias!